Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Real Madrid y Atalanta que jugarán hoy por los octavos de final de la Champions League 2020-2021. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica. Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro es de jugar a las 3 de la tarde hora peruana. Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? El Madrid formaría de la siguiente manera. Con Courtois en el arco, Lucas Vásquez, Varane, Nacho y Mendy en la parte defensiva. Casemiro, Gross, Modric y Marco Asensio en la volante como delantero, Mariano y Vinicius. Mientras que el Atalanta, Iriakon, Goyini en el arco, Toloi, Romero, Digimisti en la parte defensiva. Maele, Derrum, Freuler, Gosses y Presina en la volante como delantero, Ilicic y Zapata. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará el Madrid o el Atalanta? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video